Hoy nos acercamos hasta tu presencia, Padre mío, pidiendo, Señor Jesús, que tu renueva nuestro corazón, prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Solo tú sabes la condición con la que hemos venido cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre Santo, que si en algo te hemos fallado, en esta mañana, Señor, que te borras de todo pecado, Padre Santo, de toda mala intención que hayamos tenido, Señor. Espíritu Santo, yo te necesito. 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 Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti, mi corazón necesita más de ti. Te adoramos, bendito Dios, porque te necesitamos, Padre Santo. Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón necesita más de ti, mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón necesita más de ti. Más de mi corazón necesita más de ti. Mi corazón está llorando, mi corazón está llorando. Mi corazón está llorando, mi corazón está llorando. Amor, mi corazón está llorando, mi corazón está llorando. Amor, mi corazón está llorando, mi corazón está llorando. Amor, mi corazón está llorando.